Quedó inaugurada la nueva sede del Comando de Patrulla Rural, el nuevo espacio facilitado por el municipio de Maipú y ubicado en la intersección de las calles San Martín y 5 de Abril. Estará a cargo del comisario Julio César Jerez y acompañado por efectivos recientemente egresados de la Escuela de Dolores y del Partido de la Costa y el oficial inspector La Rulet, cedido por la Policía Comunal. Suño cumplido, uno en la carrera policial siempre aspira a hacer las cosas bien y superarse día a día. Yo no tengo un piso, yo sé que podemos llegar a más. En la policía siempre se trata de mejorar y trabajar sobre la tarea de prevención y brindarle a la gente confianza, tranquilidad, asesoramiento, lo que uno sabe hacer, lo que era el trabajo rural en particular, eso es lo que nosotros no estamos especificando. Bueno, yo tengo efectivos oficiales recientemente egresados de la Escuela de Dolores y de la Costa, que egresaron el año pasado, están cumpliendo en función. Son seis oficiales de la ciudad de Maipú y otros oficiales ya designados que son oriundos de la ciudad de Dolores, pero ya están permanentes acá. Y tengo un oficial inspector que fue cedido de la Policía Comunal, que es el oficial inspector La Rulet, que trabaja conmigo. Esto ha sido gradual en la Policía, año a año, que es la tarea nuestra, no hay diferencia de que sea una mujer o un varón en el trabajo. A veces va en el pudor de la persona de que va a tratar por un trabajador o por un varón policía en una operativa policial. Con la gente de campo, muy agradecido por la gente de campo. Nosotros realizamos visitas bastante seguidas y eso es lo que uno percibe cuando nos atiende en el campo. Porque es una tarea diferente para ir a la urbana. En el urbano uno circula y no se detiene el desarrollo del hogar que el vecino. En el campo es diferente. Una de las seis o siete horas que puede andar en el campo, capaz que dos horas está charlando en un campo de temas familiares, temas del campo y problemáticas que pueden haber surgido en ese lugar. O sea que ahí es un acercamiento que tiene esta policía. Nosotros tenemos como ámbito de competencia todo lo que es el partido de Maipú, netamente completo. Estamos complementados con lo que hay en los puestos rurales de Santo Domingo y las armas. Bueno, esto cuando se creó no es que nosotros venimos a desplazar lo que es los puestos rurales. Al contrario, los puestos rurales continúan haciendo su labor. Nosotros hacemos la nuestra particularmente, lo que es netamente rural. Y dependemos de la superdependencia de seguridad rural. Los puestos rurales dependen de lo que es la policía comunal a cargo de la policía. No, muchas gracias a mi pedo, muchas gracias a la ciudadanía y al campo, que esto se lo debo mucho a ellos, y a la asociación rural de Maipú, que también hizo mucho para que este comando de profesión rural esté funcionando, independientemente de los teléfuerzos que hizo la municipalidad de Maipú, otorgando la vivienda y otorgando los elementos para que esto sea refaccionado. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron también a las asociaciones intermedias, comerciantes del ámbito rural, consignatarias también que han colaborado para que esto hoy esté en función.